Te quedan de lujo esos levis Me tienen loco desde el primer momento que te vi Todo esto lo digo por ti Te quiero, no dejes de sonreír Te quedan de lujo esos levis Me tienen loco desde el primer momento que te vi Todo esto lo digo por ti Te quiero, no dejes de sonreír Llevamos dos días hablando Parece acopiante pero es sencillo Lo hacemos por placer No hay respiro, no sé qué es Solo sé que es algo distinto Sobra tinta, no tonteo Me vuelvo loco cuando te pienso Sobra tinta, no tonteo Solo espero encontrarte en mis sueños Sobra tinta, no tonteo Espero tenerte pronto, eres mi deseo Sobra tinta, no tonteo Pasa por la calle y todo se rompe en el cuello Hay machos abiertos pero sobran ya Veo tu mensaje y me crea felicidad Dejo a los demás en espera Aunque ni me lea ya no me importan Y esto no ha hecho más que empezar Presumo de ti y todo el día sonrojado Mis colegas no quieren quedar conmigo por pesado No lo puedo evitar, ya ni pienso en el pasado A los que venga que le digan que tiene el cielo ganado Te quedan de lujo esos levis Me tienen loco, es del primer momento que te vi Todo esto lo digo por ti Te quiero, no dejes de sonreír Te quedan de lujo esos levis Me tienen loco, es del primer momento que te vi Todo esto lo digo por ti Te quiero, no dejes de sonreír Historias que empiezan con excusas Te dicen no quiero nada, serio y a mi no me importa Dicen eso porque está de moda Luego le dan mismo y olvidan que llevan corona Dejan de lado el comportarse como enano Dejan de lado el insultarse todo el rato Dejan de lado el suficio congelado Dejan de lado el suficio marginado Imagínanos el día de mañana en el mismo sillón No importa lo que los temas digan ni la religión Tenemos claros que nos queremos aunque ya mis dos Los superaremos es cosa de dos Empiezan los primeros, justo te amo Los primeros, te quiero, te amo Que revuelven esto más Como métodos mágicos Los que por moda tenemos pánico Fuck modas, que iba a lo romántico Te quedan de lujo esos levis Me tienen loco, es del primer momento que te vi Todo esto lo digo por ti Te quiero, no dejes de sonreír Te quedan de lujo esos levis Me tienen loco, es del primer momento que te vi Todo esto lo digo por ti Te quiero, no dejes de sonreír Trocando el micrófono DJ Signing The producer Mi marraco Si hay Estoy muy bien Y